Bien chévere, báilelo, báilelo, báilelo Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Ellos van volando y van cantando por la región Por esos dos gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van bailando por la región Por esos dos gansos en la laguna se ven mejor Vamos Van volando, van cantando Van volando, van cantando Se baila aleteado, aleteado, aleteado Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Ellos van volando y van cantando por la región Por esos dos gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van volando por la región Por esos dos gansos en la laguna se ven mejor Va volando, va cantando, va bailando, va gozando Y esto es avalancha, orquesta ¡Eso, sabroso! Seguimos, seguimos aleteaditos en casa Aleteado, aleteado Óyeme, Gomirrin Óyeme, Juliancho Sabroso Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Los gansos en la laguna, el agua la chapalea Y cuando se están bañando, se están dando como que lo vean Ellos van volando y van cantando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van nadando y van cantando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Va bailando, va gozando Va bailando, va gozando Y el aplauso para ustedes en el estudio y allá en casa Muchachos ¡Qué rico! Oye, ¿seguimos? ¿No? ¿Qué dicen en el estudio? ¿Seguimos? Paramos ¿Seguimos? ¿Ustedes qué dicen? ¿O nos vamos? Pues muchachos Lastimosamente Que se escuche duro, que se escuche fuerte ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! Porque esta noche amanecemos Otra vez, otra vez Ah, si manda mensaje Venga, miramos a ver qué dice por acá Porque esta noche amanecemos Amanecemos parrandeando Por acá no me llegan los mensajes, muchachos Ah, sí, mire Por ahí está Sabroso y rico Este... Uy Mari Muñoz Nos sigue escribiendo Óyeme Yo quiero también felicitar A este par de... A esta agrupación A estos muchachos Todos los grandes artistas De Fusagasugá Avalancha Orquesta Show de la ciudad de Fusagasugá Para todos ustedes A este gran equipo de trabajo SL Studios La Roca Manguaret Producciones De aquí de Fusagasugá Una bulla bien fuerte Para estos muchachos ¡Los mejores! ¡Claro que sí! Bueno Y con esto nos despedimos Yo creo que con esto nos fuimos Muchísimas gracias A la Gobernación de Cundinamarca Al señor Alcalde Jairo Artúa Al señor Gobernador Nicolás García A la Secretaría de Cultura De Fusagasugá Para ellos un abrazo grande en casa Y con esto nos despedimos muchachos Bien chévere La música de diciembre Se les quiere Abrazos para todo el mundo Ya saben El autocuidado Tapabocas Lavado de manos Muchísimas gracias Y hasta una próxima oportunidad Y nos fuimos con esto maestro Así que márquenla Bien chévere Bien rico Para bailar y gozar A mi sobrinito 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 Raúl Asevero ¿Por qué? Ay, tú me dejas, no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecubé? Ay, ¿por qué? Ay, tú me dejas, no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecubé? Yo bailan bien sabroso, y yo no sé por qué ¿Será el merecubé? ¡Qué bailo delicioso! Ay, tú me dices, nebrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecubé Ay, tú me dices, diablito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecubé ¡No, no, no, no! Hasta una próxima oportunidad, muchachos Se les quiere de gratis A los músicos que nos den muchísimas gracias Por vernos, muchachos, Avalanche Orteza Show Por toda Colombia, por toda Colombia Te vas, y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A ti te gusta el merecubé Ahí te vas, y yo sé que vas a volver ¿Por qué? A ti te gusta el merecubé Lo bailo bien sabroso Y yo no sé por qué Será el merecubé ¡Qué bailo delicioso! Ay, tú me dices, nebrito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecubé Ay, tú me dices, diablito lindo, te lo ruego No me abandones, si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecubé Muchísimas gracias, chao, chao ¡Nos fuimos! Aplausos 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 Gracias por ver el video.